El tema es qué va a pasar este fin de semana que va a determinar qué equipo presenten la próxima semana, tanto Barcelona como Independiente, porque dependiendo de los resultados están ahí y tendrán que una vez más priorizar. Y ahí perdiendo Tolima 1 a 0 con Atlético Mineiro y ganando Independiente del Valle 2 a 0 prácticamente. Ahí está. ¿Qué pasa? Se puede empatar todo. Se puede empatar todo aquí y ahí creo que van a sumar quién tiene más goles a favor. No tengo detalle a la mano. Y mira cómo también es el fútbol, porque se puede dar que cuatro equipos estén en octavos de final de la Copa Sudamericana por DirecTV. También se puede dar. Matemáticamente hay las posibilidades de Independiente, de Melec, que Liga de Quito y Barcelona entren a unos octavos de final. Imagínate, de 16, 4. Si clasifican cuatro equipos a la siguiente fase de Sudamericana, ofrece algo. Un bailecito irlandeja. No, es que no puedo ofrecer nada porque el otro lado me está viendo el de Melec y el de Independiente del Valle y no van a querer terceros. Quieren ir a octavos de las Libertadores. Ahora, futbolísticamente. Fútbolísticamente, ¿qué equipo crees que puede llegar a tener chance de clasificar? La irregularidad que nos ha dado esta primera etapa. ¿Pero qué? ¿En Sudamericana? No, en Copa Libertadores y en Sudamericana. En Melec por el grupo que tiene. En Melec por el grupo que tiene. O sea, acá en Melec por el grupo que tiene es obligación. Después el resto, la realidad es que este Independiente del Valle llega con chance, pero esperábamos mucho más Independiente del Valle. Entonces, después ni hablar de Liga de Quito y del resto. Pero yo, futbolísticamente, no los veo capaz de decir, esto viene con un nivel alto de regularidad. Una fortaleza, una regularidad que te permita tener esa confianza. A lo de Sebastián Rodríguez, ¿no es verdad? ¿Cuánto tiene lo de Sebastián Rodríguez? Cuando juegas en largo. Ok, Roberto, sí, Roberto. Mira, cuando juegas en largo, o sea, como que eludes los interceptores, los del medio. Perfecto. Ese es uno de los males del fútbol. Juegas en largo y no tomas en cuenta a los interruptores de la mitad de la cancha. Pero Independiente la sufre porque no tiene el gol fácil. Si este equipo tuviera el gol fácil, fuera diferente. ¿Quiénes hacen los goles? ¿Quiénes fueron las figuras? Nadie ha nombrado a los nueve aquí. Nadie. Porque el equipo adolece de esa facilidad con que el gen competitivo del nueve te hace ganar el partido, a veces sin merecerlo. Sin que el equipo haya elaborado en la mitad de la cancha lo suficiente como para poder cerrar la jugada. Pero cuando el despertar de los nueve, que esperamos que sea pronto, hoy Garcés de cuatro oportunidades se embocó, por lo menos una. Si ese despertar se queda en el área, eso es fantástico. Es como tener un buen arquero. Un buen arquero, una tajada, evitando goles como que estuvieras haciendo un gol. ¿Capiche? Ecuador no se convierte en un país en el cual no se puede preguntar cualquier cosa. Ecuador no se convierte en un país en el cual incomoden ciertas declaraciones. Porque pueden incomodarte, puedes no estar de acuerdo. Pero la forma en que reaccionas ante muchas veces temas que otros consideran que son intocables o intratables, ¿no? Son tabú. Dio una entrevista a Sebastián Rodríguez hace algunos días y le preguntaron algo. Dio su opinión, no gustó a muchos, puede no haberles gustado. Pero el jugador está en todo su derecho a expresarse. Hoy volvió a hablar del tema con una explicación un poco extra y aquí la tenemos para ustedes. Ya hablé con él, primero como persona y como humano. Hablé con él, estuve hablando y lo estuve aclarando. No para pedirle disculpas, porque no dije nada malo sobre él. Ni omití opinión sobre su caso, ni nada en particular. Sino simplemente para aclararle la situación. Y Bayron, bueno, como excelente profesional que es. Y sobre todo como persona, por lo poco que conocía y lo que lo pude conocer ahora con lo que hablé. Lo entendió y me dijo que en ningún momento él lo malinterpretó. Ni que dudaba de mí. Así que por ese lado, espectacular, para mí lo más importante, que es con mi compañero de profesión. Tengo mensajes del medio uruguayo donde ellos simplemente me piden disculpas por no haber grabado la nota. Porque los transcribieron. Entonces ahí cuando después, bueno, obviamente al escuchar un audio puede pasarle una computadora. Tal vez puede generar la confusión. Y como tengo conocidos allá y me conocen del medio y también saben la clase de persona que soy. Y vieron todo lo que se generó. Por eso que fueron los primeros en comunicarse y pedirme disculpas por no haber podido grabar la nota. Entonces ellos hoy en día, darle simplemente play y que se vea que fue lo que yo contesté. A mí me hacen una pregunta y me dicen cómo ven la situación de Bayron Castillo en Ecuador. Quiero resaltar esto porque ahí me dicen cómo ven. No me dicen cómo la ves. Que es un detalle, pero como dicen en la vida, los detalles marcan la diferencia. A mí no me están preguntando cómo veo yo la situación, ni el caso de Bayron. Ni me están pidiendo ningún tipo de opinión. Cosa que si lo hubieran hecho no lo hubiera dado. Porque no soy quien para darlo y tampoco tengo las facultades para hacerlo ni saber del caso. Yo llegué aquí a Ecuador, conocí a Bayron, lo vi con la camiseta de Ecuador. Bayron juega en Ecuador. O sea, punto. Es lo único que sé del tema. A mí cuando me preguntan es cómo ven la situación en Ecuador. Y mi respuesta es, acá la ven complicada. Listo, no digo el nombre de Bayron, no digo más nada. Creo que es una realidad o que es un jugador excelente. Y es una situación que así la están viendo acá, que genera preocupación. Nada más. Le graba mucha preocupación a la gente que no entendía el tema. Por su caso, dice que ya habló con Bayron Castillo, ya que se comunicaron. Me parece un buen gesto de parte, Sebastián. Y sí, quienes no conocen el tema se asustaron, se preocuparon, no entendían lo que ocurría. Bayron Castillo no es un tema del cual no se puede hablar, por su caso. Es un tema que cualquier medio profesional puede tocarlo. Y cuando se les explica, a ver, señores, esto ya está resuelto por la justicia de acá. Le escuchamos a un abogado internacional otro día que no era ni chileno ni ecuatoriano. Entonces, ya cuando le entienden, se dan cuenta. Entonces, sí, había gente que no lo entendía y que podía estar preocupado. Y podía creer que era algo complicado. Pero creo que está más que explicada ya cuál es la realidad y lo que va a pasar en los próximos días cuando todo va a seguir su curso normal y empiece el premundial para Ecuador y para las elecciones clasificadas y todo rumbo hasta que se llegue a Catar. Tengo un minuto, un minuto. Ah, Joaquín, por favor, una recomendación en este minuto, por favor. Por favor, a la cama. Yo soy pro, pro pasión, pro avanzar, pro sueños, pro futuro, pro Dubanco, en pro de ti. Riffle, el avión, Riffle y Carlos, cuando me refiero al avión del viaje en un vuelo directo de Venezuela, de Caracas a Guayaquil para Barcelona y de Brasil para Quito de Independiente. Esos pequeños detalles a esta altura que está tan cerrado, todo cuenta, ¿no? Yo creo que el de Barcelona, cuando se entere que Lanús perdió de local... No, ya sabe. Bueno, ya sabe. En el transcurso, cuando terminó el partido y vio el resultado, debe tener una bronca por no haber puesto algún titular o intentar ir a buscar el resultado. ¿Va a afectar ese vuelo? ¿Tú te refieres a la recuperación, lo cansado que es? Obviamente, hay mucho más distancia de Brasil acá. Entiendo que están viajando en charter, lo cual es mucho más cómodo no tener, porque lamentablemente... Independiente también. Generalmente lo están haciendo en charter. Bueno, claro. Lo tenemos que ir. La seguimos el día de mañana, en horario habitual, por cierto. Muchas gracias. Gracias, Riffle. A todos, gracias. Buenas noches.